Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos acompaña Bigotes en esta cápsula referente a Cinépolis. Bueno, él ya cambió su tarjeta, entonces pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre estos cambios que está presentando Cinépolis. Aquí está una tarjeta nueva. Fíjense que estos nuevos diseños tienen series críticas incluso de los propios muchachos del staff de Cinépolis, porque la verdad es que no, híjole, creo que este no va a ser el año de Cinépolis, a menos que nos quiera sorprender en el transcurso. Pero bueno, de eso vamos a platicar precisamente en esta cápsula. Ya hablamos sobre los calendarios, ahora sí que para quien guste, denle un scroll al playlist de este mismo canal, se meten, le dan una vueltecita y van a encontrar los comentarios que estamos haciendo sobre las ventajas, los beneficios de la tarjeta Club Cinépolis, la membresía, los calendarios. Bueno, aquí está el calendario Cinépolis. Aquí lo tengo todavía. En fin, que ahora sí que para quien guste revisarlo. Quienes son mis amables seguidores ya saben cuál es el formato de este canal y les agradezco mucho que me estén acompañando. Y las personas que, bueno, me están acompañando por vez primera, pues bueno, les agradezco muchísimo que me estén visitando. Este canal es youtube.com.capsulasuniversitariasconluis o ya me pueden encontrar rápido y directo en www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, se los insisto, no es una página web, es la dirección electrónica de este canal. Si la teclean los va a llevar al home y en el home van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido. Estoy seguro que más de uno de esos temas va a ser del interés de ustedes. En fin, que sin más preámbulo, comencemos. Pues sí, ahora sí que revisando los nuevos diseños de las tarjetas de Club Sinépolis, yo entiendo que hay que cambiar, hay que renovarse, pero yo creo que una de las críticas que he planteado en estas cápsulas que he hecho referentes a la nueva imagen de Sinépolis es que no se puede hacer un cambio nada más por hacerlo o solamente por verse diferente. Yo creo que un cambio debe ser bien planeado. Yo ya les platicaba en cápsulas anteriores que el hecho de tener una tarjeta que forma parte de una membresía de alguna manera o de una situación de pertenencia o de distinción de un negocio, de un establecimiento, pues precisamente la imagen. Muchas veces la imagen ayuda a que una persona se anime, no es simplemente obtener el plástico de cliente frecuente y ya. También el diseño pues forma parte de un distintivo. Así como lo hacen los bancos, así como lo hacen algunos clubes en donde el diseño también es muy importante. Entonces, pues a mí en lo personal he de decirles que la tarjetita de esta pues no me hace sentir orgulloso y mucha gente tampoco. La azul que es la fan, no. Y la rosita, esta que es la de súper fanático, pues no tampoco. Yo creo que, no sé, fue diseñada por alguna persona que quiso ser incluyente o quiso ser una hipster o no sé. Cosas que uno no logra terminar de entender. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante si gustan. Ahorita lo importante es establecerles los nuevos beneficios. Ahora sí que quienes deseen revisar las cápsulas anteriores a esta, ahora sí que las que deciden este tema, bueno, estamos platicando sobre los múltiples beneficios que tiene la tarjeta Club Cinépolis. Y bueno, estamos hablando precisamente de las 12 o 24 visitas que se necesitan, los beneficios que tienen como el lunes, el martes 2x1, en donde se acumulan puntos, el 5, el 10%, en fin, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo. Ahora lo que hace Cinépolis es que para animar a la gente a que cambie su plástico anterior por los nuevos, pues bueno, están ofreciendo unas promos que a lo mejor están más o menos interesantes. Claro, en los términos y condiciones he de decirles que la actualización del pasado 2 de enero, que creo que es importante que lo tengan en consideración, hay ahora ciertas limitaciones que deben de tenerse en cuenta. Por ejemplo, en un año calendario, según los nuevos términos y condiciones, hay un tope en la acumulación de puntos que ahora es de 1500 puntos. Entonces, pues significa que se puede tener un gasto un poquito arriba de 1000 pesos al mes y esto acumularía pues más o menos estos 100 puntos, poco más de 100 puntos, para que a lo largo del año pudieran ser un tope de 1500 puntos, que es lo máximo que ahora Cinépolis está permitiendo. Me parece una situación un tanto extraña, no sé exactamente cuál sea la política, pero pues bueno, si se tratara por cuestiones de lavado de dinero, otra cosa, pues yo creo que eso es un tema de bancos, no de un cine. En fin, que bueno, ya más adelante platicaremos sobre esta política. Y bueno, también ahora están limitando el uso de la tarjeta. Ahora ya no se puede usar una tarjeta para hacer más de cinco transacciones en el transcurso de un mismo día. Esto es que si ustedes compran boletos y luego compran dulcería y luego vuelven a comprar en dulcería, etcétera, independientemente del número de transacciones, bueno, de situaciones que uno quiera hacer uso, del tipo que sea, ya sea comprar o ya sea redimir puntos, resulta que ahora las cláusulas dicen que no puede ser más de cinco operaciones en un mismo día. No sé si esto se refiera, por ejemplo, a alguna clonación de tarjetas o que haya muchachos del staff que estén haciendo mal uso de las tarjetas. En fin, yo creo que es una situación que debería, pues de revisarse con más calma, a mí me parece un poquito exagerado. Digo, de por sí, yo sé que no es necesario hacer tantas transacciones, pero pues también no veo por qué restringir. Pero bueno, yo les ofrezco hacer una investigación un poquito más amplia para ver cuál es el motivo de estas restricciones. Así que para quien guste suscribirse, aquí lo vamos a estar platicando más adelante. Ya lo saben, mis amables seguidores, yo siempre les cumplo cuando les ofrezco algo. Y en fin, para revisar el resto de los beneficios, los veo en el siguiente bloque. Y bueno, pues ahora sí que vamos a hablar del nuevo beneficio que se supondría que es un beneficio permanente, parece ser, ya con la nueva imagen. Ahora resulta que están programando los jueves de fanáticos. Digamos que yo sé que el último jueves de cada mes, en lugar de acumular el 10% de puntos, acumula el 15. O para quienes son fan, tienen nivel fan, pues 5% acostumbrado se convierte en 10. Pero ahora resulta que se ha modificado y los jueves, ahora sí que el jueves de todos los meses van a poder ustedes acceder a una promo de Fraps, van a poder ustedes ir a Coffee Tree y pedir su Fraps de 2 Fraps por el precio de 79 pesos. No es precisamente 2 por 1, pero sí es 2 por este precio especial ahora los jueves. Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Para quien le pueda convenir, pues ahora sí que atendiendo esas peticiones que aquí mismo hemos platicado, que luego los jueves no hay nada realmente, bueno, pues parece ser que el Fraps podría ser una alternativa. Y en cuanto al cambio del plástico como tal, el beneficio que tiene que ver con una vigencia que está durante el mes de enero y febrero, ahora sí que estos beneficios caducan el 29 de febrero. Hay un beneficio único que pueden ustedes usar y que va a venir cargado en su tarjeta a la hora que les deslicen el plástico en la taquilla, bueno, en la dulcería. Van a encontrar que tienen un beneficio de dos charolas de nachos por 69 pesos. Este beneficio es único en el transcurso de estas semanas hasta el 29 de febrero. Hay un extra de queso para nachos también, con un valor de 8 pesos, pues ahora sí que para quien le interese, bueno, puede pedir ese extra y tiene de vigencia hasta el 29 de febrero, así que para quien guste. También tiene beneficio, por ejemplo, la dulcería tiene un canastro jumbo de palomitas. Según los términos y condiciones, pues señala que puede ser de un solo sabor que ustedes prefieran o incluso puede ser mix. Entonces, me parece que ese está atractivo. Pueden ustedes usar el beneficio hasta en cuatro ocasiones por un costo de 49 pesos. Entonces, bueno, parece ser que está interesante esa propuesta. Acabe de decir que estos beneficios que les estoy mencionando se hacen válidos en el cinépolis tradicional. También hay dos mordiscos, estos helados, por 39 pesos, también en una sola ocasión. Y bueno, el beneficio que sí se puede canjear en VIP es el de los makis. Estos alimentos de arroz oriental, digamos, pueden ustedes pedirlos a un precio preferencial en el cinépolis VIP. En fin, que son beneficios que son nuevos, que son temporales, que solamente van a estar en enero y febrero y que, pues bueno, pues puede ser que les sea de alguna utilidad a alguien. Los beneficios acostumbrados no cambian. Sigue teniendo las seis o dos entradas preferenciales, ya sea que tengan tarjeta fanático o súper fanático. Y los beneficios de las cuatro u ocho entradas a este precio preferencial para los formatos que no son 3D ni VIP, sino los formatos del 4D, la Junior, la Macro XC, etc. Entonces, esos beneficios continúan. Parece ser que van a seguir dándonos algunas sorpresas y esas sorpresas, pues bueno, las vamos a estar platicando aquí. Ya lo saben, mis amables seguidores, los revisamos con todo gusto y aquí atendemos las dudas, preguntas, comentarios. Pero en general es lo que les puedo decir. De hecho, para su mayor comodidad no van a estar memorizando todo y yo los invito a que una vez de que hayan cambiado su tarjeta, vayan a la dulcería y pidan que les delicen la tarjeta y les lean cuáles son los beneficios vigentes para efectos de que ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Y bueno, si tienen alguna duda o no quieren ir hasta el cine y estar preguntando, bueno, aquí estaremos revisando estas dudas, preguntas, inquietudes. Nada más les recuerdo que está activado el antespame y ustedes ya saben para qué sirve el antespame. Fuera de eso, quedo yo a sus amables órdenes. La dirección de este canal www.luis.mx y ya están por aquí. Les agradezco mucho y como siempre, estamos en contacto.